El saludo va para mis paisanos que radican en la unión americana Ahí para mi compa Tonque Reyes Ahí te va Javier Ramirez, Anastasio, Jorge, Cirilo, Puro San José Pérez Y échale copa a Medino Juárez También va el saludo para mi compa Eusebio Martínez De Santa Cruz del Paredón, Veras Y para el amigo Fidel Ramirez De Chiñón, Veras Y va para la familia Aguilar Para Humberto Aguilar y Ángel Y échale Un saludo para mi compa Cristóbal Mendoza De San Isidro de la Raya, Veras Y para los amigos de la familia López en Guadalupe, Veras Y para los amigos de la familia López en Guadalupe, Veras Y para los amigos de la familia López en Guadalupe, Veras ¡Suscríbete al canal!